¡Hola amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! ¡Cornisas! ¡Yo soy gigante y a mucha honra! ¡Grande o pequeño que tu voz se oiga! ¡Ser alto es genial! ¡Ser alto es muy guay! ¡La altura es lo de menos! ¡Lo importante es la vista! ¡Todos tenemos valor! ¡No importa el exterior! ¡Pues lo que importa es el go! ¡Es el corazón! ¡Sí! ¡Sí! Disponible en los principales operadores.